¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Nos encontramos en Villa Hurto, el poblado natal de uno de los personajes del grupo, de Jangoosh concretamente. Hemos llegado aquí después de los eventos que sucedieron en Azkanta, aquella misión que estuvo muy chula, que aprendimos un montón de cosas, se nos descubrieron un montón de historias, pero que realmente no servía para nada. O sea, podíamos haber pasado sin haber entrado al pueblo de Azkanta y podíamos haber seguido la historia tranquilamente, a no ser que más adelante se descubra que tenga más importancia. Pero bueno, simplemente fue explorar el poblado, vimos que el rey estaba de luto, no sé qué, no sé cuántas, y después nos dijeron que podíamos visitar la cima de los deseos, tuvimos que subir como una especie de montaña. Hasta que nos encontramos con Ismari, que era un señor que era capaz de hacer que, iba a decir que los muertos volvieran a la vida, pero no es exactamente así, sino que podía rememorar recuerdos de una persona estando dentro de una habitación. Así que se fue a ver al rey y hizo que la reina que había fallecido, pues digamos que le recordara todo aquello por lo que se enamoró de ella. Y entonces el rey, pues nada, volvió otra vez a la normalidad, bla, 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 que muchas gracias, que espero poder ayudaros en lo que sea. Pero ni ese reino de los sueños, ni esa cima de los deseos tuvo mayor relevancia, ni el rey nos ha dicho nada. Es decir, literalmente podríamos haber pasado sin haber entrado a ese pueblo y haber hecho esa historia, esa mini historia, porque la hicimos solo en un vídeo, y haber llegado hasta aquí. Pero bueno, vayamos a lo que nos conlleva hoy. En principio, en el vídeo pasado, hicimos todo el viaje hasta Villagurto, que era un tramo bastante importante. Y una vez aquí, pues por supuesto, como siempre, vimos las tiendas de armas y de armaduras para ver que había un montón de dinero, un montón de farmeo pendiente. Y os dije que iba a farmear para hacerlo, pero, pues una de las cosas que veros me gustan en un videojuego sucedió, y es esta. Si intentamos salir, no nos dejan. Así que nos dice Yangus, eh, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa con el viajales? No podemos irnos sin él. Esto quiere decir que, eh, el motivo de ir a Villagurto, primero y principal, era para que, eh, el rey Trode, que por su aspecto siempre se queda en el carromato con su hija, la yegua, eh, no me sale el nombre ahora mismo, con Medea, con Medea, con la yegua Medea, eh, se quedan siempre fuera. Y entonces nosotros somos los protagonistas, los que entramos dentro de los pueblos y hacemos las aventuras, y él siempre se queda fuera. Entonces, eh, ahí en Villagurto nadie le iba a mirar raro, ya que, pues es un poblado, pues de esto, de ladrones, de pendencieros, que allí van todos con su capucha puesta y ahí se la sopla el aspecto que tengas. Así que entramos aquí para que el tío, pues se pudiera tomar una cerveza, se fuera al bar y se relajara un poquito. La historia es que no he podido, no he podido salir fuera. Eh, tengo, pues nada. Así que nos toca, nos toca algo que no me gusta porque esto es, eh, ya nos ha sucedido muchas veces. A veces es el típico, a veces, que nos quedamos encerrados, pero no en una cárcel, sino en un poblado. Por lo tanto, eh, nuestro objetivo aquí es hablar con Enciclopedio, una persona muy inteligente que podría ponernos en la pista de Dolmagus. Eh, pero, eh, lo dicho, ahora tendremos que hablar con una persona, explorar el pueblo y no nos permiten salir. Así que algo va a suceder en este pueblo por el cual tendremos que, como resolver una mazmorra, pero dentro de un pueblo, sin luchar. Quiero decir, eh, ahora tenemos que hablar con este, ahora tendremos que hablar con el otro, ahora pasará esto, intentaremos salir, no podemos salir. Cuando no nos dejan salir es porque va a pasar algo, ¿de acuerdo? O pasa algo en el pueblo, pasa algo con nosotros, o pasa algo con Jangous, o pasa algo con Trode. Una vez que son los personajes así más relevantes en este punto de la historia. Pero esto de que te dejen encerrado en un poblado, a mí me da mucho coraje. Entonces, bueno, pues, la idea ha salido bastante mal de haberlo sabido, como es la primera vez que juego, pues no nos hubiera pasado esto. Antes de entrar a vía hurto, yo me pego la farmeada y tendremos ya los objetos. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco a explorar el pueblo. Le he echado un vistazo muy por encima, además ahora es de noche, todavía va a ser más complicado. Y en este poblado he visto que hay la tira de edificios y la tira de, aunque me parezca pequeño, es la tira de edificios y la tira de puertas y de hostias. Así que, pues, lo dicho, poco a poco vamos a ir explorándolo. Hay muchas casas que no tienen icono en el mapa, entonces hay que estar atentos a todas las puertas que hayan. Esto supongo que habrá que subir así. Aunque esto no sirve de mucho, creo. Esta atalaya se construyó para defender a la ciudad de los ataques bárbaros, pero a decir verdad no tiene mucho sentido. Todos los bárbaros que podrían asaltar vía hurto viven ya aquí. Sería mejor vigilar lo que sucede dentro del propio pueblo, no fuera. Para algo servirá esta atalaya. Nos dan una cola de conejo. Eso me parece que era... No sé si es equipable para las chicas. Doce monedas. Y cuajo en polvo. Hombre, el casino. Bienvenidos, bienvenidos. Este es el Santuario de la Diversión, el centro de reunión de la Alta Sociedad, el casino de Villa Hurto. Podrán entretenerse con nuestras tragaperras y nuestro bingo. Diviértanse, vacíen sus bolsillos, limpien su cartera, pidan una bola. Como siempre, supongo que esto irá... Bienvenidos a la zona de venta de fichas del casino, cero fichas. ¿Cuánto cuesta? Veinte monedas. Esto es clasiquísimo. Así que pedimos... Vamos a pedir... Ostras, iba a decir pedir cien monedas, es que ni siquiera nos llega la pasta. Vamos a pedir... Vale, diez monedas y vamos que chutamos. Vale, vamos a probar un poquillo el casino. Ya sabéis que si habéis visto alguna partida anterior mía con... De todas formas, este es diferente. Este casino es diferente a lo que nosotros habíamos visitado en otros juegos. Pero bueno, si habéis visto mis partidas a otros Dragon Quest, sabéis que los casinos y yo no nos llevamos bien. Desde que descubrí que en el... No sé si fue en el cuatro o en el cinco, utilizando Save Stage, pude descubrir que la máquina hacía trampas. ¿Vale? La forma más coherente de poder ganar muchas fichas para poder comprar los objetos... Porque aquí compramos fichas y después las podemos intercambiar, las fichas que ganemos en la tienda de premios que es esta de aquí. Y veréis que es imposible conseguir dinero suficiente para pagar en fichas todos los objetos que hay en el casino. Entonces, había una forma de poder hacerlo que era jugando al póker. Cada vez que conseguíamos una jugada en el póker, nos daban una cantidad de fichas por jugar al póker al sacar una jugada. Y luego había un juego de mayor o menor, o de elegir una carta, o de cara o cruz, o parisinones, o lo que sea. De tal forma que si acertábamos, duplicábamos. Y yo me di cuenta, haciendo Save Stage, que habían ocasiones en las cuales no podías ganar. Podías empatar, pero nunca podías ganar. Entonces, me di cuenta de que era un timo y dije, si timas tú, timo yo. Entonces, a base de Save Stage y mucha paciencia, conseguí romperlo. Y en cada vez que entraba un casino, lo reventaba. Y dije, Dragon Quest que pille, Dragon Quest que reviento. Pero el emulador Citra no facilita esta opción. No podemos hacer Save Stage con el emulador Citra. Y parece ser que en el futuro no se podrá hacer. Lo estuve leyendo por cuestiones técnicas, pero eso va más allá de mi comprensión. En cualquier caso, lo he dicho, le echaremos un vistazo. Y si encuentro alguna forma de poder romper el casino, o de poder conseguir dinero infinito, pues lo haremos. Pero si no, pues, nos quedaremos sin muchos de los objetos que hay aquí. Bienvenido al mostrador de trueque. ¿Dónde se pueden cambiar sus fichas por todo tipo de premios? Usted actualmente tiene 10 fichas. ¿Qué premio le gusta? Pues aquí tenemos agua mágica, bandeja de plata. Esto es un escudo. Sí, es un escudo. Por ejemplo, lo voy a llevar Jessica. No es muy útil. Tendré que tener en cuenta que hay que multiplicar 500, por ejemplo, que es la bandeja de plata, por 20. ¿Vale? Por 20. Para saber el dinero exacto que necesitamos. Luego tenemos un anillo de agilidad. Que bajaría la defensa del personaje que lo llevara. Es un accesorio. Pero aumentaríamos la agilidad en X puntos. Luego tenemos el cinturón de titán. 1500. Aumentaríamos la fuerza en 10 puntos. El bastón rúnico. Que lo podría llevar Ángelo. De hecho, mejoraría el daño de Ángelo. Cuando se utiliza como objeto durante el combate aumenta la defensa de todos los aliados. Mola mucho. Y el yelmo de platino. El platino es uno de los mejores sets que hay en el juego. No el mejor, pero sí, uno de los mejores. De platino. Que como podéis ver, lo puede llevar Ángelo y el protagonista. Y suben la defensa una auténtica burrada. Son 30 de defensa. Aproximadamente unos 20 puntos más de lo que llevamos. Así que le vamos a echar un vistazo a lo que son las tragaperras y el bingo. Y ya está. Esto es una máquina de tragaperras de una ficha. ¿Te gustaría jugar? Sí. Pues simplemente por verla. Introduce las fichas usando la cruz de control para terminar el botón A para comenzar y el botón B para terminar. Vale, inicio. No sé si podemos elegir el número de cambiar apuesta. Vale, podemos apostar de máximo. Ah, vale, 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 vale. Es una ficha por línea. O sea, si le damos hacia arriba, veis que se ilumina el número 1. La línea número 1 que es la horizontal del centro. La 2 es la horizontal de arriba. La 3 es la horizontal de abajo. Y el 4 y el 5 son las diagonales. Nosotros elegimos de cuánto quiere que sea la apuesta. Cuantas más apuestas, más líneas ganadoras podemos tener. En este caso podemos tener hasta 5 líneas ganadoras. A una ficha, pues son 5 fichas lo que gastamos. Vale, qué divertido. Y podemos ganar un máximo de 500. Por lo que estoy viendo. 500 fichas. Vale, pues iniciamos. Que tengan más suerte la próxima vez. Venga. Esto es perder el tiempo y el dinero. ¿Y el bingo? ¿Te gustaría jugar? Sí. A ver cómo va esto del bingo. Esto del bingo nunca lo había visto. Introduce las fichas usando la cruz de control. Pulsa A para comenzar. Pulsa el botón B para terminar. Vale. ¿Cómo va esto de cambiar la apuesta? Ah, resultado del... Ah, va de 5 en 5. ¿Vale? Va de 5 en 5 porque puedo poner 5. No puedo poner más. Por 5, por 10, por 25, por 5, por 400, 3, 2 y 1. No sé lo que significa el... No lo entiendo. Vale. Si consegui... Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Si conseguimos una línea en el cuarto intento, nos dan 4... Nos da lo apostado por 400. O sea, si aquí nos dan una... Que se puede hacer porque la del centro... Es que ahora tengo que explicar cómo son los cartones de bingo en el rollo. Esto sobre todo es muy americano. Vale. Ya he entendido cómo funciona esto. Buah, pero esto es un tongazo. Aquí puedes hacer la de San Quintín. No vas a dar nada. Más que nada porque es imposible. Que tenga más suerte la próxima vez. A ver, os explico. Los cartones de bingo americanos, sobre todo para la gente que sabe español y a lo mejor no lo sabe. Pero bueno, hay muchos juegos online que sí llevan este sistema. Los cartones de bingo no son como los que nosotros conocemos, estos así alargados. Sino que son cuadrados. El del centro siempre te lo dan, que es como una especie de joker. Y lo que tenemos que hacer para hacer una línea es conseguir 5. ¿De acuerdo? O sea, horizontales o diagonales. ¿De acuerdo? Con cualquiera de esas opciones conseguiríamos una línea. Entonces, como veis aquí tenemos 10 oportunidades. Es imposible hacerlo con menos de 3 bolas fuera. Es decir, con 3 bolas fuera no se puede hacer una línea. Pero con 4 sí, siempre y cuando utilicemos la central que nos la dan gratis. Es decir, nosotros tenemos que conseguir 5, ya sea en horizontal, en vertical o en diagonal, pero siempre nos regalan la del centro. Entonces, si hubiéramos hecho la línea esta, por ejemplo, la horizontal, la tercera horizontal, que es la del 19 y el 2, ¿vale? Con 4 bolas hubiera sido suficiente. De ahí que hubiéramos obtenido el premio máximo, que es lo apostado por 400. 5 monedas por 400. Pero si no sale así, pues vamos bajando. Si lo hacemos a la quinta, nos la dan por 200. Que lo hacemos a la sexta, nos lo dan por 100. Que lo hacemos a la séptima, lo hacemos por 50. Que lo hacemos a la octava, por 25. Si lo conseguimos a la novena, por 10. Y si lo conseguimos a la décima, nos dan lo apostado por 5. Esto sí es una forma de poder romper... Es un poco pesado, pero sí que hay una forma de poder romper este casino, ¿vale? Y es con esto, no podemos hacer save stage, pero lo que sí podemos hacer es gastarnos todo el dinero, conseguir mucho dinero, gastarlo todo en fichas y guardar la partida. Entonces nos vamos al casino, con una partida recién cargada, nos vamos al casino, apostamos a full todo lo que podamos apostar, a ver si conseguimos pasta o no la conseguimos. ¿De acuerdo? Que no la conseguimos, cargamos la partida y lo volvemos a intentar. ¿De acuerdo? Porque no la jugamos a una, aquí no hay ni doble o nada, aquí es directamente. Entonces si conseguimos hacer una de por 400, si tenemos, no lo sé, 500 fichas, pues hombre, multiplicándolo sacamos una buena pasta. ¿De acuerdo? Un buen montón de fichas, sí se puede, sí se puede hacer. Además incluso tenemos el típico botón de acelerar. Pero bueno, es interesante, sí se puede romper, sí se puede romper el casino. Me falta el póker, que siempre ha habido póker en este tipo de juegos, pero bueno, vale. Tenemos casino en este lugar. Se nos hace de día, nos hemos tirado toda la noche ahí viciados en el casino. Y el tío que estaba durmiendo aquí, ahora está taponando la puerta. Este es mi territorio, para pasar por aquí hay que apoquinar, son 10 monedas de oro. Tu puta madre, maldito estacaño, si no se paga, no se pasa. Largo de aquí, me estáis estropeando el paisaje. Vaya pueblo. Éramos poco y varía la abuela. Bueno, pues yo, es que, claro, por aquí vamos a las tiendas. Es que creo que podemos llegar desde otro lado. O sea, yo no le he pagado a este tío. Bueno, sigamos explorando el poblado. Que me parece que el poblado, como casi todo en este juego, engaña muchísimo porque hay mucho más fuera que dentro. O sea, perdón, mucho más dentro que fuera. A ver, mi hijo es el que se encarga de las ventas. Si queréis comprar algo, id por la parte de delante y hablad con él. Yo solo fabrico cosas, es lo que hacen los artesanos. Bien, bien, bien. Pero te voy a saquear un poco, eh. A ver si pillamos algo. Por ejemplo, una cota de malla. No está nada mal. Una cota de malla, que supongo que será un objeto. Es un accesorio, la... Esto, transfer a Jessica. Ah, pues se lo podemos dar a cualquiera. Nos da dos puntitos de agilidad, la cola de conejo. Bueno, por lo que estoy viendo... La cota la debemos de tener por algún lado. Sí, la cota de malla está aquí. Una puerta. Sí, aquí están las dos puertas que dan... A ver, fijaos, por la casa. Ya hemos dado la vuelta, ¿veis? El tío que no nos dejaba pasar, ya le hemos hecho la 14-15, ¿lo veis? Le hemos pasado por detrás, sentamos por la casa y ya está. Y salimos por aquí. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos... Aquí tenemos otro pasillo. Mi esposa me dejó, mi hijo se descarrió y lo perdí todo. Y de algún modo me di arrastrado a este lugar, Villa Hurto. Aquí nadie le da importancia a esas cosas. Puedo seguir con mi vida tranquilamente. Las cosas no podrían irme mejor. Vaya, qué bien. Pasión, creo que pone. Vale. Queda otro pasillo más. Esto daría a la iglesia. Ya nos dijeron que no era muy de rezar y esta historia. Así que más o menos la parte derecha la podemos terminar por aquí. Aquí empieza el callejón de los mendigos. Hogar de los más pobres entre los pobres. No conviene perder de vista las carteras, ¿eh? Y a mí que me da mal rollo este callejón. Tal y como me lo han plantado. O planteado. Claro, lo ideal sería dejarnos la parte importante para el final. Es decir, lo que es continuar la historia para el final. A mi esposo no le va mal económicamente. El problema es que se lo va hasta todo en la taberna. Si no fuese por eso, no nos costaría tanto llegar a fin de mes. Ese hombre me saque de mis casillas. Y si yo te robo, ¿qué pasa? Uy, al palo. O sea, fijaos en la cama y fijaos que no tienen colchón. Duermen sobre madera. Y para taparse tienen una alfombrilla de estas que cualquier persona utilizaría para poner los pies. Ojo. Ojo como vive la gente. Sin contar ya lo del cuarto de baño ya me lo salto. Ya ni siquiera le doy importancia. Y esta casa, no sé si hemos entrado o no. No sé, estoy por explorar la otra zona. Casi, casi. Antes que hacer esto. A ver, más. Brasco de agua mágica. Lo que no veo son estanterías. Es un putado en esto. Está muy bien lo de las estanterías. Claro, pero a ver. Si yo quiero ir a ver a Trode. Trode está en el bar. Y el bar está por aquí. Así que esto sí que seguro lo podemos dejar para el final. Nos podemos ir a la zona donde está el pozo, por ejemplo. El pozo y la tienda de objetos. ¿Cuál es esto que es? ¿Pero qué locura es esta? Han dividido este cuarto con unos cuantos tablones. Y mirad a cuánta gente han conseguido meter. Sé que parece un poco apretado, pero es mejor que estar en la calle. Al menos podemos refugiarnos de la lluvia, ¿no? Nos dan una mini medalla que no se ve. Porque no está para aquí el cacharro este. Salgo un momento y mi maldita cama ya no está. Ya sé que Villagurto tiene cierta fama, pero vamos, una cama. Supongo que me está bien empleado por haber quitado la cadena. Mira lo que he hecho, ¿eh? Qué guay. Bueno, esta será la cama. Eso sí parece una cama más en condiciones. De verdad, es un coñazo lo de las puertas y lo de las escaleras para poder engancharse. Es verdaderamente terrible, ¿eh? Pero terrible de verdad. Ostras, espérate. Espérate, que la taberna está aquí. Hay dos tabernas. Hay una aquí y hay otra más abajo. Me acabáis de joder la existencia. Vale, esta sería la casa de la tienda de objetos. La puerta, o sea, normalmente en cualquier juego mirillanamente moderno, tú te acercas a la puerta y la puerta se abre sola en cuanto tú te acercas a lo que es el quicio de la puerta. En este caso tienes que apretar un botón para abrir la puerta y no simplemente tienes que estar frente a la puerta. Tienes que estar cerca del picaporte. Cuando la puerta sea muy ancha, tengo que tocar tres o cuatro veces el botón para abrir una puerta. Es un coñazo, ¿eh? De verdad, es bastante incómodo. Y para abrir un cofre lo mismo, etc. Bienvenido a la tienda de objetos en que puedo servirle, comprar. No quiero comprar nada. Lo único que hay es la esencia de amor seco. Es lo único que sí que podría ser interesante. Porque restauramos 60 o más puntos. A ver, que ya tenemos. Pero la esencia de amor seco seguramente se podrá utilizar para hacer alquimia. Así que creo que lo más importante será memorizar que está aquí. Vale. ¿Qué más cosas tenemos por este paraje? A ver. Ah, vale. Aquí está el archifamoso pozo. ¿Veis? Tenemos que acercarnos al quicio de la puerta. O sea, donde está la manecilla de la puerta. Vale, estoy viendo libros. Hola, señora. Adelante, lleváos lo que queráis. Pero aquí no hay nada de valor, lo juro. Ah, no sois ladrones. Vaya, lo siento. Como ha habido tantos robos últimamente pensé que... No, no, no. Señora, por favor. Por favor, respete mi espacio. Déjeme salir. Venga, no me digas esto ni de broma. Hacho, que se ha quedado atascada. No te creo. Muévete, señora. Otro poquito más. Otro ruido. Señora, se llama espacio vital. Y acoso. No sé, elija. A ver, a ver si es cultureta. Tenemos un libro. Es un libro titulado Los siete hábitos de los criminales altamente eficientes. Se explican técnicas para cometer una gran variedad de delitos menores. Entre ellos, come y esfúmate. Merodeo avanzado. Tumbado. Tumbado de vacas. Tumbado de vacas. Etcétera. Nada de ellos parece demasiado útil. De momento. Lo del tumbado de vacas. No. Eso. Hay un libro que se llama muy parecido. Las siete técnicas del no sé qué altamente eficiente. Esto es... Tiene así como un poquito de coña. Vamos a seguir un momento por aquí. Llegamos a la parte de las tiendas. Y aquí está el tiparraco que no nos dejaba pasar. O sea que me queda el... En este lado me queda el pozo y una puerta que he visto... Ah, aquí. He visto una puerta. Ah, bueno. Y luego en el centro la taberna. Uy, va la hostia. Oh, mira. No se puede abrir. La puerta está cerrada. Necesitaremos una llave para poder abrir esto. Es un diario personal. Querido diario, hoy he avanzado un paso más hacia mi sueño de convertirme en conejita. El sueño de cualquier chica. He encontrado el traje de conejita perfecto y un par de medias muy sexy. Pero no consigo encontrar un jugo de orejas de conejita. Una conejita sin orejas es como una aventura sin dragones. Así que he decidido ponerme yo misma manos a la obra. Me he comprado una diadema para hacerme mis propias orejas. No tengo más que encontrar un objeto con el que combinarla para hacer mis orejas de conejita. Ya me falta muy poco. Mi cola de conejita ya tiembla de emoción. Nueva receta. Orejas de conejita. Igual, diadema más cola de conejo. Si tuviéramos una diadema podríamos hacer esto de la conejita. El casco este de la conejita. Ya que estamos. A ver, entramos en esta habitación. Es que no me suena de tener diademas. Pero aún no es lo mismo. Simiente de vida. Tenemos un montón de simientes que no hemos gastado. Solíamos vivir en un pueblo llamado Bacará. Allí hay un casino. Y mi marido es un jugador de primera. ¿Que por qué no te lo damos aquí? ¿A ti qué te parece? Para huir de los cobradores, claro. Y lo dice tan buena ella ahí. Sin perder la compostura. Vamos a ver. Nosotros hemos entrado por aquí. Aquí hay un pasillo. Y iba a decir que creo que igual tenemos los objetos. Y no he enseñado lo del pote de alquimia. Si no recuerdo mal. Entonces aquí en alquimia. En alquimia. Buscamos en las recetas. Y decimos todas las recetas. Que de momento no son muchas. Y aquí por ejemplo tenemos las orejas de conejita. Con una diadema y una cola de conejo. Que son objetos. La cola de conejo es un accesorio que nos da más dos a la agilidad. Tampoco es que sirva mucho. Así que es que es facilísimo hacer historias con el pote de alquimia. Pues ahí tenemos las orejas de conejita. Vale, vale, vale. Fuera, 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 fuera. Y ahora con la objetos. Bolsa. Orejas de conejita. Transferir a Jessica. Y pasamos de defensa de 49 a 54. No lo puede llevar nadie más. Que le guste trasvestirse. No. Está muy mal visto. En Japón. Y lo equipamos. No sé si pasará como en otros Dragon Quest modernos. En los cuales si nos equipamos un conjunto completo. Como puede ser el de conejita. Por ejemplo en el 11 recuerdo que funcionaba así. Si te equipabas todo el set de conejita. La chica Jessica se veía con el traje de conejita al completo. Podríamos cambiar la apariencia externa. Pero sí, siempre y cuando lleváramos el set completo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Más puertas, por favor. ¿Esto qué es? Platos colgados. Todo muy lógico. Frasco de agua bendita. No hay libro interesante. Otra puerta más. Un señor. Que creo que se iba a bañar. Y me va a echar la bronca. ¿Sabes que hay recetas de alquimia que precisan tres ingredientes distintos? Coño, no jodas. ¿Tres ingredientes? Pues nosotros podemos poner dos. Cuando era más joven solía interesarme la alquimia. Las recetas de tres ingredientes siempre eran un problema. No había forma de meterlos en un pote de alquimia normal. Supongo que cualquiera con un poquito de destreza podría fabricarse un pote mayor. Por desgracia la destreza no era mi fuerte. Y luego hubo un pequeño escollo que me apartó definitivamente de la alquimia. ¿Cuál? Pues no me lo dice. Lo repite. Bueno, pues conseguiremos un pote mejor donde podremos hacer recetas de tres elementos. Esto no lo sabía yo. Pensaba que eran de dos siempre. Curioso, cuanto menos. Bueno, pues nos falta el pozo. En un pueblo como este el pozo podría ser increíblemente... ¡Oh! Si es increíblemente sospechoso. Mira, de hecho tenemos aquí uno medio muerto. No, parece que está muerto del todo. ¿Aló? ¿Aló alguien me copia? ¡Ah! ¡Hostia! Está la puerta abierta. Vaya, pues esto no me lo esperaba yo. Hola señor de aspecto tan refinado. Dígame. Bienvenidos al club secreto de Villahurto. ¿Por qué creo que me la van a liar parda? Son todos iguales. Aún en un agujero inmundo como Villahurto se debe cuidar la higiene personal. Y eso significa que estés atento a las tres S's. Aquí, en la sauna secreta, todos somos súper saludablemente sanos. Súper saludablemente sanos. Fíjate, mira el vapor que sale de ese caldero. Y ese olor, ¿eh? La dulce esencia del sudor. Vale. Así. Pero nada de hablarle a alguien sobre este sitio. Si no... Vale, vale. Mira, un frasco de esencia de amor seco. Lo que habíamos dicho antes que podía ser interesante. Ahí me lo regalan. Y una mini medalla. Por encontrar una sauna... ¡Guau! Es como si le friesen a uno las tripas. ¿Pero qué te lo estás bebiendo, chaval? Bueno, venga. Esto es muy rarito hasta incluso para mí. Lo vamos a dejar, ¿eh? Aquí hacemos mutis por el foro. Y bueno, pues... Realmente nos queda el callejón este de los hurtos. Y nos quedan... Bueno, que al final terminamos en una taberna. Y aquí hay otra taberna. Imagino que en esta que tiene mejor pinta... Es donde podemos descansar. Y además donde seguramente estará Trode. Sí, está Trode porque estoy viendo a Medea. Vale, aquí podemos descansar. Y creo que es algo que no hemos hecho. Ah, bueno, sí. Porque cuando terminamos la aventura... La anterior terminamos con la... Con la... Con esta a tope. Vale, pues... Bueno, pues para un pueblo con tanta historia... Tantas vueltas y revueltas y... Y tantos cofres y tantos... Bueno, cofres no exactamente, pero tantas cosas por explorar. A ver si luego la mazmorra se porta y está a la altura. Fijaos en estos barrotes de hierro. Son para que los huéspedes no se vayan sin pagar. ¿No es increíble? Es como estar en una prisión. No es mala idea. No es mala idea. Miau y... Troceo de musgo rojo. No me preguntéis por qué, pero siempre parece que me van a dar unos pantalones. Así que de un color muy llamativo. Pero no, no. Ah, mira, mira, mira esto. Que podemos pasar de un lado al otro. O no. No sé dónde lleva esto. Hay un libro titulado Adivinación para torpes. Has abierto la puerta al emocionante mundo de la adivinación. Empezaremos con una explicación sencilla sobre cómo debes preparar tu local. En primer lugar, cubre todas las ventanas. A continuación, entiende unas velas. Cuelga unos metros de tela púrpura por ahí y remata la decoración con una bola de cristal. Cuando hayas creado un ambiente suficientemente místico, haz pasar a tu primer cliente. Recuerda, no digas nunca nada específico durante una sesión. Limítate a decir sí, claro, con aspecto pensativo mientras miras la bola de cristal. Si parece que eso no funciona con tu cliente, intenta entonar algún conjuro improvisado. No olvides agitar los brazos y hablar sobre brumas que se despejan. A los clientes les encantan estas actuaciones. Y por encima de todo, recuerda, cuanto más ambiguo, mejor. Deja que el cliente dé toda la información. No tardarás nada en hacerte con una clientela fiel. Y exactamente así es como funcionan los adivinos. Hombre, lo de la tela púrpura no es obligatorio, pero por lo demás casi casi clavado. Bienvenido a la sala de adivinación mística de Villa Urto. Sabía que ibas a venir hoy, estaba escrito en las estrellas. Tú, sí, quieres que utilice mis poderes místicos para ayudarte a encontrar algo, ¿verdad? Vamos a decir que sí. Eso es, lo sabía, muy bien. Iniciemos el procedimiento de adivinación mística. Ah, por cierto, tengo una oferta especial. Como estoy empezando en el negocio, de momento todo es gratis. En fin, empecemos, ¿de acuerdo? Abracadabra, pata de cabra, nada por aquí, nada por allá. Abracadabra, abracadabra... Venga, que sí. Sí, lo veo. El objeto que buscas no está en este pueblo. Ahí está. La princesa está en otro castillo. Es el único que se me ha venido a la cabeza. Está en un país muy lejano, pero si no te rindes, acabarás por encontrarlo. Buena suerte. Haré cuanto pueda para ayudarte desde aquí. Quizás más adelante necesitemos la ayuda de esta señora. A ver, creo que nos hemos dejado algo de este local sin explorar. Sí, sí me lo he dejado. Sí, sí. Donde estaba Medea había otro camino más. Que esta puerta arrojada aquí. Joder, vaya tuburio, chaval. Mesas rotas, vino desparcido por todos lados. Mola, esto es. Botella de leche fresca. Esto es para hacer queso. En mis años mozo fui sacerdote. Solía trabajar en una iglesia enorme. Sí, señor. Pero un buen día se enterraron de que había desviado algunos fondos de la iglesia a mi bolsillo. Y me expulsaron de allí. Y eso que solo lo había hecho una vez. Como no tenía dónde ir, estuve pagando de aquí para allá hasta acabar en este pueblo. Por supuesto, de eso hace ya mucho tiempo. Vaya, desviando fondos, ¿eh? Claro. A ver, ¿te has enterado? Dios, espérate, espérate, espérate. ¿Te has enterado? Hay que decir que no. No se lo digas a nadie, pero hay un tipo por aquí que compra cosas y paga bien, aunque sean trastos viejos. Responde al nombre de Timoteo. Vale. Si le vendes unas cuantas cosas, te sacas para unas copas. Es lo que hago yo. Vale, Timoteo. Hola, gatao. Aquí tenemos de todo. Hay personas con unos pasados increíbles. Un buen tabernero nunca hace demasiadas preguntas. Antes no solía resultar tan difícil conseguir algo de beber. Otra cosa más que le debemos a ese desgraciado de Dulmagus. Maldito sea Nelly y esta maldición. Pero es media la que más está sufriendo. Convertida en yegua justo cuando se había prometido para casarse. Ah, ya estáis de vuelta. No os preocupéis por mí, buscad a ese tal enciclopedio. Yo estaré perfectamente aquí. No os han dicho absolutamente nada de enciclopedia en todo el tiempo que llevamos. Bueno, pues... Vámonos al sitio este chungo. Es al segundo bar. He oído hablar de una ladrona muy famosa que vive al sudoeste de aquí. Dicen que es de las mejores. Y es una mujer. Vale. Seguro que es una diablesa seductora, egoísta y testaruda. Justo mi tipo. Parece estar cerrada por dentro. La entrada del bar es este. ¿Y aquí qué hay? Una tienda de campaña. Mira, podemos recorrer casi todo el pueblo por aquí arriba. He oído que hay un hombre que lo sabe todo sobre todo aquí. He hecho un largo viaje para verlo. Pero no tengo ni más remota idea de dónde vive. Este pueblo es un laberinto. La verdad es que sí, es bastante enrevesado el cabrón. He visto unas escaleras de bajada. Pero también he visto estos barriles. Yo me decanto por el bar. Mira, mira, en medalla. A ver, señora. Cuénteme. Señora no, señor. Había un tipo que solía vivir por aquí. Un tal Jango. Menudo payaso. Usaba palabras largas para fingir que era más listo de lo que era. Pero no acertaba ni una. Decía cosas como específico. En lugar de específico. Y aclaramiento en lugar de aclaración. Parecía un paleto analfabetista. Analfabeto, hijo de puta. Qué cabrón que es. Me pregunto qué estará haciendo. Sería una pena que me encontrase un poco abajo en cualquier zanja. Joder, tampoco es eso, hombre. No te pases. ¿Dónde me lleva esto? Oh. Creo que lo hemos encontrado. Bueno, aquí vive Encyclopedio Pero parece que no está en casa Y cuando así le es un problema Entramos y ya está Y le registramos todas las cosas En fin, será mejor que volvamos a la taberna Y le preguntamos al viajales Qué quiere hacer Vale, ahora ya empezamos a ir a los sitios Por motivos Obvios, por decirlo de alguna manera Vale Entonces podemos visitar la otra taberna Bueno, entonces lo del callejón este De los ladrones era para meter miedo Cuento de viejas Ah, mira, en la tienda esta tampoco hemos entrado No, este no quiere hablar conmigo Por si acaso Vale, nos queda Esta puerta por explorar Músculo acuático Al parecer hay un tipo, un bufón Que últimamente ha estado recorriendo un pueblo tras otro Una especie de gigante Dicen por ahí Eso es algo estupendo Ir por el mundo adelante Solo para hacer reír a la gente Sí Todavía quedan algunas personas decentes en el mundo Lo que tú me digas Lo que tú me digas, chaval ¿Quieres saber dónde lleva la puerta de atrás de la barra? Eso no puedo decírselo a cualquiera Que lo pregunta Vale, vale, chaval Bueno, pues ya podemos ir Las ha hecho de noche otra vez Vale, ahora sí Vamos a hablar con el abuelete Con Trode Con Yoda Antes nos resultaba tan difícil conseguir algo de beber Otra cosa es que Vale, vale Que sí Justo cuando se había prometido Nos repite el texto Ah, ya has vuelto Y en un muy buen momento Y bien has averiguado dónde está Durmagus ¿Qué ha sido eso? Juraría que he huido a Medea No me canso De verlo correr en plan Naruto Hostia, que la han robado Medea, ¿dónde está Medea? Ha desaparecido Oh, oh Tendría que haberlo imaginado A la gente de por aquí No le preocupa de dónde vengas No importa lo que traigas contigo ¿Estás diciendo que algún sinvergüenza De este miserable lugar Ha secuestrado a mi hija? Relájate, abuelo Quien haya sido No ha podido ir muy lejos Todavía estarán en el pueblo Entonces debemos encontrarlos Olvidemos cualquier otra cosa Lo único que importa Es recuperar a Medea Bueno, aquí estáis esperando ¿Me habéis oído? No, me habéis oído, ¿no? Debemos encontrar de inmediato Al culpable Y salvar a mi preciosa hija Vale Dejadme que piense O sea Dejadme que piense Por dónde puedo buscar Estaba pensando Que podríamos ir Habéis visitado tantas casas Que ahora ya me lío No sé dónde está cada una de ellas Podríamos ir A la Divina Pero claro Ella no nos va a decir Nada concreto Muy bien Y esta vuelta de aquí Con tanto libro ¿No hemos entrado aquí? El manantial místico Según afirma el mito En algún lugar del mundo Hay un manantial natural Con el poder de acabar Con las maldiciones Cuentan con un único Cuentan que un único sorbo De sus aguas sagradas Basta para curar Cualquier tipo de maldición Desgraciadamente No he podido encontrarlo aún Cada noche Ruego a la diosa Que me guíe Pero temo que la maldición Me consuma Antes de que pueda hallar El manantial místico Si encontráramos nosotros Ese manantial místico Se le curaría la maldición A estos dos Y terminaríamos el juego Muy pronto Nada Y esto ¿Cómo me lo he dejado yo? ¿Cómo soy así yo? ¿De torpe? Un paseo por Villahurto Muchos describen Villahurto Como un espantoso hormiguero De escoria Pero esta visión sesgada No tiene en cuenta El punto de vista global Hay que pensar en Villahurto Como en un arma de doble filo Si uno se mantiene Ojo a vizor Puede ser un lugar Maravilloso para visitar ¿Qué digo maravilloso? Emocionante Los villahurtanos Sí que saben vivir La vida al límite Fijaos en el casino Por ejemplo De acuerdo Está mañado Pero qué juerga Y qué me decís de la divina Si es cierto Que casi siempre se equivoca Pero a quién le importa Y esa preciosa posada Qué mejor forma De rematar el primer día En Villahurto Que tras unos muros de hierro Y ventanas con barrotes Y ninguna visita A Villahurto Está completa Sin un paseo Por el callejón De los mendigos El hedor Que los villahurtanos Prefieren llamar Buket Es sin duda Único en su género Así es Villahurto El destino perfecto Para los amantes Del riesgo Vale Pues ya está Aquí había otra puerta más Yo ya me rindo Estoy completamente perdido A merced De lo que me digan Simiente del saber Lideraco Claro Esta era la casa Que antes no hemos podido entrar Que era la casa De enciclopedio De ahí que tenga Tantos libracos Por aquí no se va A ningún lado Donde estaba la señora Bueno Esta era la puerta Que estaba cerrada Por dentro Si hago el amago De salir ¿Me dejan? Va a ser que no Preguntarle al vigía No sé yo Bueno Probaremos Estas escaleras No sé lo que les pasa Para engancharse Hay que hacer Hay que hacer Auténticas virguerías Que si ha pasado Alguien por aquí Pues me temo Que no lo sé Estaba ocupando Viendo lo que pasaba Fuera de las murallas Lo que sí puedo asegurar Es que nadie Ha salido del pueblo Vale O sea El ladrón está En el pueblo Ya estamos Otra vez El ladrón está El ladrón está El ladrón está No sé Y El ladrón está No sé Aunque viéndome ahora nadie lo diría En su día fue canciller real Ya veo que no me crees Pero no soy ningún embustero Supongo que es normal dudarlo, claro Debo de tener el aspecto de un simple jubilado O sea, me recorro todo el pueblo Y ahora encima tengo que buscar un poco a ciegas Claro No, aquí no va a estar Voy a intentarlo Pero parece que estos No, no Estos tienen siempre lo mismo Vale, vale, vale Encima de todo se me ha olvidado Donde estaba la divina Que es lo más jodido de todo Bueno, aquí en las habitaciones no estaba, ¿verdad? Esta puerta nos llevaba afuera Sí, era aquí Era aquí Esta puerta No, no, aquí no era Ah, tío Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, es aquí Sí, esta es la casa de la vidente Que estaba donde los huéspedes Y una puerta nos llevaba al exterior No me jodas Vale, vamos a hacer una cosa Que esto va a ser una locura No sé si me dejarán siquiera hacerlo Que es descansar En la posada Dormir O que estemos a tope O por lo menos esperar a que se haga de día Lo que es pasar Literalmente pasar la noche Al ser de noche no está ella aquí Venga, pasar la noche Joder Descansar con la vida rellena Que es de mendrugos Pero bueno Me gustaría por lo menos poder salir del poblado Para poder farmear Lo que no hemos podido farmear Del vídeo anterior a este Pues hacerlo de cara al siguiente Hola Ahora me cobras, seguro Bienvenido a la sala de admiración mística de Villagurto Sabía que ibas a venir hoy Estaba escrito en las estrellas Tú, sí, quieres que utilice mis poderes místicos Venga, sí Muy bien Iniciemos el procedimiento de admiración mística Ah, por cierto Tengo un efecto especial Venga, todo gratis Venga El objeto que buscas Está en alguna parte de este pueblo En una especie de lugar vacío En una especie de lugar vacío Te costará sudor y lágrimas Pero si no te rindes Acabarás por encontrarlo En una especie de lugar vacío Bueno En una especie de lugar vacío En una especie de lugar vacío No tengo ni remota idea de cuál puede ser Lo único La única referencia A lugares vacíos Era la iglesia En la que decían que solía estar muy vacía Porque no eran muy religiosos Los Los habitantes del pueblo Estas son las tiendas Pero por qué iban a meter un caballo en la iglesia El problema es dónde cojones meten un caballo Aquí, pitos No me salen las cuentas Si no, no me salen las cuentas Si había alguna casa vacía o algo así Este Este que había perdido la tal Y aquí que no hay nada Nada, este me dice lo mismo Creo que había una de estas casas Que estaba vacía Podría sonar la flauta Vale Lo voy a dejar aquí, gente Se nos ha perdido un caballo Y no sé dónde coño lo han metido La parte de atrás del bar Que era una puerta Que nos decían No te puedo decir lo que hay detrás Se ha cortado No Ah, tío, qué mierda Nada, este no es el bifón Estoy diciendo lo mismo Vale, pues Me doy por vencido Por decirlo de alguna forma Lo único que hemos conseguido hacer En este poblado Ha sido Joder, es que No tengo ni idea Dónde puede estar Porque Que se viste una yegua robada No, ni nada parecido Pero no es mala idea Seguro que pagarían bien por ella Puede que lo intente alguna vez Vale, eso Dando ideas Encima de todo Esta casa Esta casa es que ni siquiera sé cuál era Lo que hay en cada una de las casas Nada, bueno, vale Esta es la del constructor Pues nada Aquí está Aquí estamos Para pasar el rato No No tengo ni nada más Remotiría donde puede estar Así que Lo vamos a dejar aquí Eh, mire Guardaré la partida Empezaré a explorar Ya con más Con más tranquilidad Encima del pavo este Que me toca las narices Empezaré a explorar Con más tranquilidad Cada uno de los rincones De este pueblo Que son muchísimos Y una vez que tenga Alguna pista sólida Lo que haré será Pues nada Eh Eh Irme Cuando tenga Alguna pista sólida Pues ya continuaré O sea Cargaré la partida Y os lo enseñaré Porque de momento Pues no tengo No tengo ni nada más Remota idea Porque Algún sitio me queda Así importante Hay algo que le preocupa ¿Verdad? Le apetece un trago Para ahogar las penas Es como un bálsamo Puede hacer Hace desaparecer Todos los problemas O un momento Me estoy precipitando Usted es demasiado joven Para eso de ahogar las penas ¿Verdad? Pues había un tipo aquí Que salió justo antes De que entraseis vosotros Es un bebedor empedernido Se llama Cogorzo Es uno de nuestros Clientes habituales Pero estoy segura De que no tiene nada que ver Cogorzo Que sería el que estaba Sentado aquí Me acuerdo de él Vale Bueno ya nos han dado Una pista Hay que buscar Ese tal Cogorzo Pero estamos en las mismas O sea No sé cuál es Si no sé cuál es Su Si no sé cuál es Su casa Tenemos las mismas Tenemos que buscar A Cogorzo Ahora Aquí solamente hay una mujer Si está bebiendo Tiene que estar En un bar O está durmiendo La mona ahora Que también es posible Vi pasar a Cogorzo Aquí no me van a dejar pasar Si no pago Va a pagar su puta madre Otra vez a subir Estas escaleras Infernares Nada No quieren engancharse Cuando tú quieras Chaval Que si ha pasado Alguien por aquí Pues me temo Que no lo sé Estaba ocupando Pero si va Hacia la atalaya Esto es la puta atalaya Este me sigue diciendo lo mismo No Le he pagado Me cago en todo lo que se menea Veste a tomar por el culo Ahora lo paso Y va hacia la atalaya Nada Ahora sí Lo dejamos Lo dejamos aquí Y ahora pues Ya tenemos La siguiente pista Es buscar a Cogorzo Pero no sabemos Donde narices está Y a mi me dejan No me dejan salir de aquí Que asco Joder Pues nada Me quedo sin farmear Y tendremos que hacer Todo lo que tengamos que hacer Más adelante En cualquier caso Y como siempre os digo Espero que a pesar de lo Aburrido que haya sido el vídeo Porque hemos estado solamente En una única ubicación Y dando vueltas Sin mucho sentido Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Dragon Quest 8 Si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!